Compartiendo en esta hora, el único propósito de esta hora es decirle que Jesucristo le ama, decirle que hay un solo camino, dice la palabra, la escritura, que es el camino, la verdad, la vida, y nadie mira al Padre, sino es por su Hijo Jesucristo, dice su palabra, la palabra de Dios dice que porque de tal manera Dios amó a este mundo, que ha dado su Hijo Ingenio para que todo aquel que crea no se pierda, más tenga vida eterna, déjeme decirle que Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él, gloria a Dios para siempre, se está terminando este año, aleluya, se está terminando este año 2021, amén, ya estamos, queda pocos días para que, aleluya, podamos terminar este año, aleluya, gloria a Dios para siempre, no sé usted si este año si fue de bendición o fue de muchos problemas, dificultad, pero déjeme decirle que, aleluya, queremos terminar este año en victoria, amén, y el único que pueda, puede solucionar los problemas, se llama Jesucristo, el único que puede solucionar los problemas, Jesucristo el único, dice que debemos confiar en él, confiar en Jesucristo, dice que aleluya, él está orando en la familia, y el Dios está orando en los pequeños, en los niños, en los jóvenes, señoritas, los adultos, los matrimonios, porque sabemos que hay uno que viene a matar, uno viene a destruir, aleluya, a gustar, pero Dios viene a dar vida, y vida en abundancia, amén, gloria a Dios para siempre, Dios bendiga a esta población del changulo, Dios bendiga a usted vecino, a usted vecina, decirle que el Cristo le anda, decirle que hay un Dios que está atento para que usted se pueda humillar a la planta de Jesucristo, amén, nosotros somos aquí, a la muestrecita, aquí de la iglesia, misión pentecostal apostólica, Jesús es el camino, pertenecemos a la iglesia, a que está en Yuculario 21-29, este mirada donde estaba la muestrecita antes, hay una casa de nación, una iglesia, aleluya, que alabamos, alabamos y engrandecemos su nombre, los días lunes, los días miércoles, y los días sábados, a las 8 de la tarde, aleluya, gloria a Dios para siempre, queremos hacer la invitación a usted, si, aleluya, si usted quiere gozarse, si usted tiene una petición de nación.